Con la bondad de Dios, hoy queremos descubrir la diferencia entre el agobio y la sana previsión. Porque las dos cosas las pide Jesús en el Evangelio. Jesús quiere que nosotros seamos previsivos, pero Jesús no quiere que nosotros estemos agobiados. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde está el límite entre una sana previsión y ya lo que es propiamente agobio? Es un discernimiento que a veces no es fácil. Cristo nos habla de la sana previsión en otro pasaje del Evangelio que no es el de hoy. Por ejemplo, cuando dice, aquel general que va a entrar en batalla con 10 mil hombres, tiene que pensar muy bien porque resulta que el enemigo tiene por lo menos 20 mil. Entonces uno tiene que adelantarse a los acontecimientos. Y también dice que hay gente que se pone a construir, pero no tuvo cómo acabar y por eso queda en ridículo. Es decir, no tuvo una sana previsión. Bueno, estas anotaciones son importantes para que no pensemos que Jesucristo nos llama a la improvisación perpetua y nos llama como una especie de espontaneidad infantil. Algo así como que, ahora se me ocurrió esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto otro. No. Cristo no quiere que nosotros seamos irresponsables ni que nos pasemos la vida entera simplemente improvisando. Cristo quiere más de nosotros. Entonces la pregunta es, bueno, si eso es así, ¿dónde está el límite entre la previsión y el agobio? Porque el evangelio de hoy del capítulo sexto de San Mateo dice, no anden agobiados, pensando, bueno, ¿y con qué vamos a comer? ¿y con qué nos vamos a vestir? Y uno podría pensar que esa clase de preguntas son sumamente razonables y que entran dentro de una sana previsión. Vamos a dar tres criterios para diferenciar la sana previsión del agobio. Cuando uno hace una sana previsión, uno está encontrando caminos y soluciones. En cambio, la persona agobiada lo único que hace es como pensar y pensar y pensar el problema. Te voy a dar un ejemplo sin sugerir que es sencillo, que es sencillo dar ese paso. Piensa en el caso de una persona que tiene muchas deudas, por la circunstancia que sea. Y esta persona son las once de la noche y sigue pensando en sus deudas. Pero es que lleva pensando todo el día en sus deudas y realmente desde las siete de la noche no hay ninguna idea productiva, no hay ninguna solución que venga a su cabeza. Ninguna, nada, no se le ocurre nada. Soluciones no hay. Lo único que él piensa es en el problema, en el problema y en el problema. Entonces, primer criterio. Si le estás dando demasiado tiempo al problema y te das cuenta que no estás encontrando solución alguna, pues quiere decir que estás más en el agobio que en la sana previsión. Ese es un punto que es muy importante. Si estás metido de cabeza en el problema, pero no están saliendo, no están apareciendo soluciones, entonces ahí definitivamente estás en el agobio, no estás en la solución. No estás en la sana previsión. Segundo, cuando nosotros estamos en la sana previsión, nosotros nos damos cuenta que no estamos solos frente a los problemas. Es lo que nos sugiere precisamente el Evangelio de hoy en ese lenguaje tan poético. Yo tengo un problema, es verdad, pero yo tengo que darme cuenta que en ese problema yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Hay también conmigo un Dios que me ayuda. Y seguramente, además de ese auxilio divino, que es siempre el primero, hay otras posibilidades. Es decir, abrirse al auxilio de Dios no es solamente pensar que ese Dios puede ayudarme, sino es empezar a abrir los ojos porque Dios también puede estarme mostrando personas, oportunidades. Recuerda que cuando uno se concentra únicamente en el problema, uno ve todas las puertas cerradas. Pero cuando uno empieza a descubrir a ese Dios que de verdad lo ama a uno, entonces uno dice, mi mente también puede ir viendo las señales positivas. De manera que el segundo criterio, ¿cuál es? La persona agobiada se encierra en su soledad. La persona que tiene una sana previsión cae en cuenta de que siempre tiene un aliado que es Dios. Y la certeza de ese aliado le ayuda a abrir los ojos para ver también otras personas, otras oportunidades, otros caminos que quizás no había visto al principio. Entonces, primero, la sana previsión siempre se concentra en soluciones. Segundo, la sana previsión sabe que cuenta con Dios. Tercero, la sana previsión tiene prioridades. Muchas veces en nuestras preocupaciones y en nuestros agobios y en nuestras angustias, lo que hay, ¿sabes qué es? El tratar de darle gusto a muchas personas. Haz una lista de tus últimas 10 grandes preocupaciones. Y a veces es gracioso, a veces es chistoso, porque a veces uno está muy preocupado por no quedar mal. A veces uno está muy preocupado por darle gusto a tal persona, por demostrarle algo a otra persona, porque yo no me voy a dejar, porque esto tiene que demostrar a los demás. Y mientras uno está tratando de demostrar o de quedar bien o de sostener una apariencia, uno como que no cae en cuenta del peso tan espantoso que eso tiene en la propia salud mental y emocional. Entonces, date cuenta lo que significa esto. Date cuenta lo que esto quiere decir. Así que la sana previsión, resumiendo, en primer lugar se concentra en soluciones, en segundo lugar cuenta siempre con Dios, y en tercer lugar tiene buenas prioridades. Y no se deja manipular por cosas a veces tan mundanas, tan vanas, como son el hecho de que tengo que quedar bien, yo tengo que demostrar esto, yo no puedo fracasar en esto, yo no le voy a dar gusto a nadie. Ordena tus prioridades. Es lo que Jesús dice. Primero el reino de Dios. Ordena tus prioridades y te darás cuenta que muchísimos agobios desaparecen. Que Dios te bendiga.